El fichaje de Fernando Alonso por la escudería Aston Martin ha caído como una bomba entre sus seguidores. El bicampeón de Fórmula 1 español, el más veterano de la parrilla, deja a El Payne de manera inesperada. El plan pasa del azul al verde a partir de la temporada 2023. Su llegada a Aston Martin ha revolucionado las redes. Un cambio de escudería sorpresa que ha causado conmoción en los aficionados, y desatado la locura en el paddock del gran circo, que verá como Alonso cambia el volante de Al Payne por el de Aston Martin. Gracias por ver el video.